vamos a estudiar hoy los programas de la falsa espiritualidad es importantísimo que conozcamos este tipo de creencias que existen y que están en el inconsciente colectivo de la humanidad hay un movimiento un camino de falsa espiritualidad un camino de un despertar que está distorsionando a muchas mentes en cuanto a los seres humanos porque pues porque nos confunden continuamente son programas que proyectan el propio sistema de control en el que vivimos ese siniestro gobierno secreto que lleva años ya implementando un programa de falsa espiritualidad porque ellos siempre van delante delante de todo lo que va ocurriendo a nivel social político religioso en el mundo y evidentemente hace ya años que las religiones están en decadencia y ellos lo saben por eso saben que hay un despertar de la humanidad saben que hay un interés como nunca ha habido por todo lo que es el crecimiento espiritual y de ahí es de donde vienen todo este tipo de programas de falsa de falsa información para que volvamos a caer en los mismos errores del pasado están tratando de crear de hecho nuevas religiones y que volvamos a ser dependientes que sigamos adorando ahora no vamos a adorar a una religión en concreto a un dios en concreto pero puede que empecemos a depender a adorar a pedir a pedir salvación a una alianza galáctica a un ser de luz a un maestro ascendido a cualquier jerarquía que pueden proyectar a nivel del inconsciente colectivo como muchas veces han hecho lo hicieron en las religiones lo están tratando de hacer ahora por eso hoy vamos a hablar de esa falsa espiritualidad vamos a a sacarla a la luz para que la entendamos y vamos a entender también cuál es el camino de la verdadera espiritualidad la espiritualidad del movimiento de crecimiento interno del que nos hablaron los grandes maestros espirituales que encarnaron en la tierra para ayudar al despertar de todos los seres humanos así que es muy importante el entrenamiento de hoy muy interesante te va a ayudar mucho a comprender por qué está pasando lo que está pasando en cuanto a la espiritualidad y te va a dar claves fundamentales para que sigas el camino del crecimiento espiritual que es un crecimiento interior es un foco hacia nosotros mismos donde crecemos interiormente y así es como podemos aportar lo mejor de nosotros a los demás vamos a comenzar con el entrenamiento de hoy mi nombre es luis garré soy mentor de conciencias reprogramador mental al servicio de la luz del bien y del amor autor de las enseñanzas eres alfa y omega y la disidencia de los despiertos son libros los libros siempre han sido mis mayores mentores y en los libros está el conocimiento más importante el legado que han dejado todos los seres humanos está ahí en los libros es una enseñanza maravillosa nunca debemos dejar de leer de aprender continuamente así es como nuestra alma crece y expande su consciencia vamos a hablar de la falsa espiritualidad hay programas que están insertados en el inconsciente colectivo y que vienen de las religiones principalmente de la religión que se extendió a lo largo del planeta a través de todo lo que hicieron de todo el movimiento de egoísmo de lucha de guerra de sangre como fue la religión católica como fue el movimiento del Vaticano y de ahí vienen muchos de los programas que hoy estamos viendo en un movimiento de falsa espiritualidad por ejemplo si eres espiritual tienes que ser pobre no 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 puede haber una persona que sea espiritual y que sea rica que tenga prosperidad y abundancia material si eres espiritual tienes que estar sufriendo en este mundo no no puede haber una persona espiritual que esté viviendo una vida en plenitud que esté contento que esté feliz y armónico si eres una persona verdaderamente espiritual tienes que estar pasándolo mal y ese esa es esa es parte de los programas que tratan de incluir en de introducir en el inconsciente colectivo para que sigamos cayendo en confusiones totalmente absurdas todo eso es falso evidentemente en este despertar de conciencia no tiene ningún tipo de coherencia y nos damos cuenta así que es imposible que eso vaya hacia adelante a nivel de programa mental en en ese inconsciente colectivo de hecho la verdadera espiritualidad bien entendida a través de las leyes los principios universales y todo lo que nos han enseñado los grandes metafísicos los maestros espirituales y los verdaderos maestros ascendidos es que como es dentro es fuera que tenemos que construir una armonía interior que va a hacer que se vea reflejada en nuestra vida una armonía a nivel externo eso quiere decir que cuando una persona se trabaja internamente y crece a nivel espiritual verdadero empieza a generar armonía en su vida empieza a crear salud máxima relaciones extraordinarias y prosperidad y abundancia económica porque como es dentro afuera es una ley la ley de correspondencia una de las leyes de las siete leyes universales que nos enseñó el gran hermes trismegisto así que cuando empezamos a entender la verdadera espiritualidad nos damos cuenta que la fuente primordial el creador de absolutamente todo es está basado o toda la creación mejor dicho está basada en el amor en la energía más importante que existe y que lo mueve todo y el amor en realidad es armonía es equilibrio así que cuando nosotros nos armonizamos interiormente nuestra vida empieza a ir bien en todos los sentidos en todas las áreas y ese es el verdadero reflejo de que está habiendo un crecimiento es verdaderamente espiritual que es un crecimiento interior de hecho si nos vamos a las religiones yo he estudiado las religiones las distintas filosofías los movimientos los textos sagrados como la biblia como la cábala judía y me he dado cuenta de cosas de detalles bastante significativos y lo más importante todo el todos los años que llevo estudiando y aprendiendo sobre el crecimiento espiritual y la verdadera espiritualidad lo hago fuera de cualquier dogma religioso no tengo ningún no sigo ninguna religión no hay ningún dogma en mi mente y eso es la clave fundamental para coger lo mejor de cada enseñanza de cada filosofía de cada movimiento religioso y darte cuenta de cuál es realmente el mensaje verdadero que puedes llegar a filtrar y cuál es el mensaje que está manipulado para que sigamos cayendo en todas esas energías negativas la energía de adoración la energía de dependencia que principalmente han sido las que han movimentado las grandes religiones pues cuando estudiamos por ejemplo la cábala judía nos damos cuenta que la mayoría de los seres humanos en este planeta los más millonarios los que más éxito han tenido y siguen teniendo a nivel de negocios empresas dinero materialidad en definitiva son de origen judío si te pones a estudiar te das cuenta de ello y te das cuenta también que eso es porque en sus creencias en su enseñanza básica se decía que ser rico era una cosa positiva era una cosa buena y por lo tanto ellos no tenían no tienen las creencias limitantes que la mayoría de las personas que siguen la religión católica tienen en cuanto al dinero por eso saben generar abundancia de prosperidad por por pura creencia porque está en su base está en su enseñanza que ser rico es algo positivo que lograr abundancia es bueno en cambio la religión católica te dice que es ser pobre es lo bueno que ya seremos todos ricos en el reino en el cielo que ya seremos todos ricos cuando vayamos al cielo pero que ahora nos olvidemos de prosperidad y abundancia porque ser pobre es incluso positivo incluso comparaban la pobreza con la humildad que no tiene absolutamente evidentemente nada que ver y el propio vaticano que ha sido la corporación que ha generado todo este movimiento es el claro ejemplo de la ostentación en cuanto a lo material absolutamente en cuanto al dinero en cuanto al lujo y todo y luego va predicando y diciéndole a sus discípulos a los fanáticos religiosos que siguen todo este tipo de creencias que ser pobre incluso es algo positivo evidentemente ahí es donde te das cuenta que dependiendo de la enseñanza de cada cultura pues es las personas se desarrollan de una manera u otra esto es fácil de entender cuando estudiamos todo este tipo de movimiento así que si nos vamos a las enseñanzas básicas de los grandes avatares espirituales que nos dijeron busquen ustedes el reino de los cielos dentro de ustedes porque está dentro de nosotros el reino de los cielos vayan y busquen el reino en su interior y así el resto llegará por añadidura que nos estaban diciendo que cuando nosotros crecemos interiormente nos armonizamos porque hacemos nuestra parte evidentemente porque trabajamos en hábitos de vida saludables cuidamos nuestra salud alimentación descanso ejercicio porque cuidamos nuestras relaciones porque no vamos a las relaciones desde desde un rol egoísta sino que vamos a tratar de sumar a la otra persona de aportar que esa es la forma en la que tenemos que trabajar nuestras relaciones personales porque cuando vamos a generar abundancia y prosperidad económica vamos a dar vamos a formarnos vamos a invertir nuestro tiempo nuestra energía también nuestro dinero en un negocio en una empresa y entendiendo eso ahí es donde por correspondencia trabajando nuestra armonía interior disciplinadamente haciéndonos responsables de nuestra vida con autoconfianza que ahí es donde empieza la verdadera fe con responsabilidad a partir de ahí es como se consiguen los resultados a nivel externo por eso todo llega por añadidura pero cuando nosotros estamos buscando con el foco puesto en nuestro crecimiento interior evidentemente siguiendo el código del amor verdadero que se no hagas a los demás lo que no quieres que los demás te hagan a ti hasta los demás lo mismo que quieres que los demás te hagan a ti simplemente siguiendo esa única directriz siendo una buena persona buscando a través de tu responsabilidad de tu autoconfianza de tu empoderamiento personal el crecimiento en tu vida a partir de ahí es como llega todo lo demás por añadidura así que tenemos que trabajar en nuestro interior tenemos que hacernos responsables de nuestra salud sin esperar que nadie ni nada nos dé la salud no la tenemos que dar nosotros tenemos que aprender tenemos que llegar al conocimiento y tenemos que empezar a confiar en nosotros mismos no a nadie a nada algo externo que nos diga lo que tenemos que hacer no a un sistema a un gobierno a un científico que te dice cómo te tienes que cuidar tienes que experimentarlo comprobarlo por ti mismo tratar de experimentar continuamente qué es lo que a ti te va bien y a partir de ahí todos sabemos cuáles son los hábitos de vida saludable que nos llevan a la salud también lo sabemos en cuanto a la abundancia evidentemente es generar en nosotros mismos una habilidad que nos lleve a intercambiar un valor que nosotros podemos aportar en este caso por dinero porque estamos en el mundo de la materia y la regla del dinero está aquí y evidentemente tenemos que jugar con esa regla y a partir de ahí cuando nosotros invertimos nos formamos invertimos en nuestro en nuestra formación en nuestro tiempo nuestro dinero en mejorarnos en crecer a nivel profesional en montar empresas negocios pues llega por ese canal la abundancia y la prosperidad tarde o temprano a nuestra vida y en las relaciones pues ya lo hemos explicado es exactamente igual como es dentro es fuera son los principios son la ley de causa y efecto que son los verdaderas las verdaderas enseñanzas espirituales que tenemos que seguir que nos dijeron también por sus frutos los conoceréis es decir por sus resultados por lo que están obteniendo en su vida no por lo que dicen no por lo que van contando sino por lo que hacen por sus hechos y principalmente por sus resultados cuando nosotros vemos una persona que tiene gran salud que es una persona que se relaciona bien con los demás seres humanos que tiene relaciones armónicas que es una persona que le va bien a nivel económico sabemos nuestra intuición ya no se está hablando de que esa persona a nivel interior tiene un orden tiene una armonía un equilibrio trabajado y por lo tanto se está viendo reflejado en su propia vida así que qué ocurre en cuanto a las creencias de falsa espiritualidad en las que estamos viviendo pues parece que si hablas de dinero ya dejas de ser una persona espiritual que está prohibido hablar de dinero una persona que está trabajando que está hablando de espiritualidad parece que si cobras por tu producto o tus servicios ya no eres espiritual porque pues porque parece que ya solamente lo haces por lucrarte ya no estás queriendo ayudar a las personas sino lucrarte a nivel económico eso no tiene ningún sentido evidentemente cuando una persona se forma por ejemplo en la terapia en mi campo cuando dedica horas al día en formación en aprender en leer en invertir dinero tiempo y todo esfuerzo y sacrificio diario por querer mejorar en su en la terapia que haga en la rama que siga evidentemente va a intercambiar en el mundo en el que vivimos que es un mundo donde existe el dinero va a intercambiar pues el valor que puede aportar en cuanto al producto que venda o el servicio que ofrezca a través de dinero y eso no es nada malo pero todo eso viene de todas esas creencias esos programas de la religión que sigue trasladándose en este caso al movimiento espiritual moderno en el que hoy nos encontramos y esto lo he comprobado muchas veces no tiene ningún sentido evidentemente cuando cuando entendemos la verdadera espiritualidad así que no eres más espiritual por estar sufriendo más en esta vida no eres más espiritual por estar en un rol victimista o por estar hablando de enfermedades continuamente o de las malas noticias diariamente con las demás personas no eres más espiritual por vivir en un sentimiento continuo de culpa por algo que ocurrió en el pasado que hiciste eso por resentimiento por alguien que te perjudicó o con un con una con un sentimiento de venganza de venganza hacia alguien por alguien que te traicionó en el pasado evidentemente no eres más espiritual por sufrir por ser pobre o por estar en un rol victimista todo lo contrario lo que nos dice la verdadera espiritualidad es que si te ocurre eso no estás trabajando la verdadera espiritualidad que es el crecimiento interior tu armonía interna que te va a llevar a la armonía externa así que es todo lo contrario si te das cuenta tratan continuamente de distorsionar nuestra información metiéndonos programas que nos dejan totalmente confundidos y en el que acaba cayendo la mayoría de las personas evidentemente en todos los campos en todas las áreas hay personas que lo están haciendo mal porque están desde una desarmonía están tratando verdaderamente de aprovecharse de las personas de lucrarse solamente o de solamente mirar su propio beneficio eso es un es una frecuencia de egoísmo es una frecuencia de baja vibración de desarmonía que te saca directamente de la frecuencia de la verdadera espiritualidad pero cada persona que elija su camino evidentemente la honestidad en la clave la honestidad contigo mismo y con los demás ser una persona que quiere el bien que quiere el bien común y que quiere el bien propio y el común esa es la clave fundamental de la enseñanza y a partir de ahí si vas a buscar prosperidad y abundancia económica desde el camino de la verdadera espiritualidad desde la armonía interior y sin hacer daño a nadie ni ni manipular ni aprovecharte ni engañar a nadie estás haciendo el verdadero camino espiritual si eres una persona que trabaja su salud que trabaja su relación y que trabaja su economía eres una persona que está tratando de mejorar a nivel espiritual y tiene que quedar muy claro ya de una vez por todas esta enseñanza hay una profecía que se dice de principalmente que la leí en la biblia llegará un momento en el que en este mundo o este mundo esté lleno de lobos con piel de cordero y nuestra misión será identificarlos y ese momento ha llegado todo en la vida todo en todas las áreas está plagado de este tipo de personas lobos auténticos con piel de cordero que nos toca identificar para saber si realmente están movidos por verdaderos principios y valores del ser humano de bondad de buen corazón o si están guiados por todas las frecuencias desarmónicas que son las que están basadas en el egoísmo en el poder por el poder en el dinero por el dinero en el miedo en el control de las personas y en todo lo que es la frecuencia del sistema de control en el que vivimos tenemos la libertad cada uno de nosotros de elegir qué frecuencia vamos a alimentar qué frecuencia vamos a atender la de la armonía y el amor verdadero o la de el egoísmo el miedo el sufrimiento el aprovechamiento de los demás la armonía de lo que sería la oscuridad tal y como la conocemos en este mundo depende de cada uno de nosotros tenemos que elegir es el momento de elegir así que espero que te haya aportado esta enseñanza que te haya servido compártela con otras personas que sepas que les puede ayudar y si quieres profundizar en toda mi enseñanza ya sabes aquí tienes la disidencia de los despiertos y eres alfa y omega te dejo debajo del vídeo un enlace a las dos trilogías te van a llegar estés donde estés en cualquier país del mundo y también puedes entrenar conmigo en mi programa de mentoría privada a través de videollamada un enlace debajo del vídeo también puedes venirte a mi escuela esta es una plataforma independiente donde hacemos masterclass en directo todos los meses con sesiones de preguntas y respuestas todos los alumnos estamos avanzando de una manera más profunda a todo este tipo de enseñanzas estás invitado invitada a mi escuela debajo del vídeo tienes un enlace que pases un feliz día gracias de todo corazón por seguir avanzando creciendo y mejorando tu vida en mayor consciencia y recuerda no se trata de salvar el mundo se trata de salvarte tú y salvarás el mundo mi alma saluda a tu alma